¡Brasil! ¡No iré a tu carita! ¡No! ¡Aca! ¡No iré a tu carita! ¡Aca! ¡Oaxaca! 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 Uno alto. Sí, que tenga la nariz respingadita, que sea un vaquerito. No, no, yo que respire, que respire ya, con que me trate bien ya. Carla, tiene, a ver, aspira un poquito más, algo más. Que respire bonito, ¿no? ¡Ay, no, no, no! Que, que... ¿Y yo qué? No más, que me da mucho amor. Sí, a mí también, que me da mucho amor. ¡Muy, mucho amor! ¿Para qué dijo que es este? Para que saques todo lo malo de este año y que daño nuevo que entre. Este así va corriendo para adentro. No, pero yo no tengo malas vibras ni nada. Yo mejor me abrico el de la barrida, ¿no? ¡Dale, dale, dale! ¡Pero con ganas! Este lo inventó usted, ¿verdad? Así es, pregúntale a la gente, te va a decir si es cierto. ¡No, se lo inventó! Yo creo que era mejor para las casas. ¡Que si es! ¡Ok, Juan! ¡Uy, también te quedas afuera! ¡Ok! Me vine a poner el calzón rojo para la Morse y a cambiarme porque ando, miren, lo inflamada que ando. ¡Ay, sí me puse calzón rojo! ¿Sí? Sí. Y a ver que eso no puede faltar. Sí, quiere, quiere. Bueno, ahora sí. ¡A estar cómodas para seguir! Me duelen mis callos. ¿Con los retos? ¿Son retos o qué son? Son manifestaciones. Sugerencias, sugerencias. Yo ya me puse los calzones rojos. Amá, ¿de qué color trae los calzones? ¿Te interesa? ¡Amá! Yo tengo que saber para ver. Me gusta la Mireya. Tú, Mireya. ¿Rosita? ¿Cafés? ¡Ay, no, mija! Los amarillos de perdido. ¿Y tú, primo? Los amarillos de rojos. Ya ve, amá, si se puso los rojos de ustedes. ¿Negros? ¡Negros! Vas a estar igual que yo, mija. ¡No, no, no! ¡Pregúntale a mi sogra! ¡Pregúntale a mi sogra! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No, no, no! Y como que mi hijo, pues me preguntaron. Yo deseo que... ¡Un novio! ¡Sí, sí, un novio! ¡No, no! ¡Cómate otra! ¡Otra, otra, otra! Mi deseo de este año es no cocinar. ¡Ni un diablo! ¡No, eso no! ¡No, decía otra cosa! ¡Ese está bien! Bueno, pues... Por un cuerpazo. ¡Deseamos que nos sobre el quino práctico de... ¡Guapo! ¡El guapote! ¡Sí! ¡Una sonrisa! ¡Ay, yo también quiero! ¡Yo también quiero! ¡Ay, déjeme eche una! ¡Deseo una hija! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Que se quema el carlecho! ¡Ay! ¡A ver! ¡Vamos, vamos, vamos allá afuera! ¡Vamos! ¡Falta las lentejas! ¡Falta las lentejas! ¡Ablada! ¡Ablada! ¡Ay, no! ¡Qué frío! ¡Una! ¡Ok, espérate! ¡Deje que lleguen todos, Marcos! ¡Ok! ¡A casa! ¡Carla! ¡No he acabado! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ahí! ¡Okey! Miren, para los que no se atran, avienten las lentejas y tienen que pensar en algo que ustedes perten en abundancia. ¡Una! ¡Porque está muy frío! ¡Ok! ¡Una! ¡Tro! ¡Bien! 5, 4, 3, 2, 1 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10